Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de Hoy que se emite por canal 7 Somos de Mar del Plata, también por el canal 41XFN para todo Mar del Plata y la zona, por el canal 5 de la ciudad de Maipú y por la plataforma Flow de Cablevisión en el canal 525 para todo el país. Mamitas de Hoy es el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo, comenzamos con los títulos del día de hoy. En el sorteo de la Eco 5D de Mamitas de Hoy y el grupo materno perinatal de la clínica Poirredón de Mayo, la ganadora fue Estrella Techera, quien fue citada al centro obstétrico y el doctor Guillermo Cairol le realizó el estudio donde le pudo ver la cara a su hijito Enoch con 28 semanas de gestación. Y en el segmento de fertilidad, los doctores Débora Petrone y Alfredo Velera se refieren a cuándo la pareja debe buscar ayuda médica para lograr el embarazo y cómo afecta la edad especialmente de la mujer para lograrlo. Protector, espantuflas, camisones y mucho más. Mandanos un mensaje al WhatsApp 223-305-9564. Te responde Paola Landa con todo lo que necesitas. Y seguinos en las redes Facebook e Instagram como Lencería Lupita. Con Lencería Lupita, compra por WhatsApp y te lo llevamos a tu casa. En The Baby Store tenés las mejores promociones, con ahora 3, 6 y 12 cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promos con Fabacard, francés, Clipper, American Express, provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Grupo de atención materno perinatal de la clínica Poirredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo. Con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de atención materno perinatal de la clínica Poirredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el grupo de atención materno perinatal Poirredón. Turnos e informes Whatsapp 549-223-519-7123. Y en el siguiente bloque de mamitas de hoy te presentamos la ecografía 5D que se realizó. Estrella Techera, quien fue citada al centro obstétrico y el doctor Guillermo Cairol le realizó el estudio donde le pudo ver la cara a su hijito Enoch con 28 semanas de gestación. Adelante. Esa es una colega locutora. No nos conocíamos. Ah, mirá vos. ¿Dónde trabajás? El radio RKL es una radio extraordinaria. Bueno, este es uno. Y el otro está ahí arriba. Ya si tenés tres. ¿Dónde? No, hay una, hay una. Tengo uno. No está en la mejor de las posiciones, eh. Para ver, vamos a ver si... Es que lo ideal es que tenga adelante la cara. Lo mismo le vamos a hacerte un panito. ¿Te hiciste escanfetal, morfológica, algo vos no? No. Ahí está medio... Como desde arriba mirándolo, eh. Vamos a ver si... Ahora te voy a poner recortado. Esa parte se ve bien, que es lana, pero tiene la mano, la cara. Ahí está diciendo... ¿Ves que este no me entra, digamos? La tengo... El otro pedacito está como tapado. Ahí vemos la boca, el labio. Ponete un cachito como mirando para allá. ¿Para allá? Sí. No tengo... El lado que está... Que más se ve, tengo la mano, ¿ves? Ahí como le veo... Vamos a ver si se mueve un poquito. Vamos a aprovechar que está... Ahí tenemos la circunferencia abdominal. Estómago, vena umbilical, aorta, columna. Y ahí aprovechamos y vemos corazón. Podés ver allá también, eh. No sé si llegas a ver. El corazón vemos. Las cuatro cavidades. Tabique. Salida de la arteria pulmonar. La aorta, acá. La pulmonar para abajo. Aorta y pulmonar. El Doppler. Bueno, acá me detengo en el corazón porque es una de las cosas más importantes para ver. Siempre decimos, esto ya lo hemos hablado mucho, circunferencia abdominal, el estómago. Esta es la izquierda. Corazón apunta hacia la izquierda. Cavidades derechas, cavidades izquierdas. De la izquierda. Nos vamos un poquitito para arriba. Y vemos la pulmonar. Aorta y cava. El plano de los tres vasos. Le ponemos un poquito de Doppler. Tenemos la posibilidad de ver. Con Doppler ves el movimiento de la sangre, como para que vos entiendas hacia dónde va. Este es un plano que se llama cinco vasos tráquea, donde ves cómo se junta, digamos, el ductus que sale de la pulmonar hacia la aorta. Perfecto. Perfecto. Mientras tanto, le damos tiempo al bebé que se acomode. Perfecto. Vamos a escucharlo un poquito. Bien, barba. Vamos a volver. A ver si... ¿Cómo se va a llamar? Enoch. 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 Enoch se quiere ver, me parece. Ahí puso manos, todo. Muy difícil. Ya vimos circunferencia abdominal. Vamos a ver el fémur. Y nos va a dar el peso. Estimado. 899. Ya tenés otras ecografías hechas anteriores, supongo. Te daba bien la fecha, más, menos... Una semana más. Y la última ecografía que hiciera con los dos internados, empezaba a 830 grados. Veo un percentilo casi normal. Esta es la pancita. Ah, te llegaron a internar, ¿no? Sí, cuatro días. La han internado ha sido porque ha tenido muchas contracciones y seguramente modificaciones del cuello. Entonces, lo que se busca es útero inhibir y darle tiempo a la maduración del pulmón. Y paralelamente se busca si hay alguna infección urinaria o alguna infección o algo que pueda ser desencadenante de las contracciones. Hay toda una rutina para eso. ¿Tenías una infección urinaria? Bueno, ¿viste? Es muy común en el embarazo, doctor, ¿no? Es frecuente las infecciones urinarias. Ahí estamos viendo el cordón umbilical. Pico sistórico, pico diastórico. Siempre decimos, siempre lo hemos comentado, cuando esta diástole está muy para abajo, significa que hay resistencia al paso. Está perfecto, está perfecto. Hay mecanismos predisponentes para que las embarazadas tengan infecciones urinarias. mayor retención de orina en la vejiga, orina residual. El uréter, que es, digamos, el transporte que va desde el riñón a la vejiga, está comprimido, enlentecido. Porque en realidad no es que la orina cae del riñón a la vejiga como por un tubito. Hay movimientos como un intestino pequeño, digamos, peristálticos. Todo eso por la progesterona está disminuido. Y eso predispone, a veces tiene que ver el trabajo, que se aguanta. Por eso siempre decimos que se tome mucho líquido, que no se aguante en varias artigas. Y eso puede predisponer a las infecciones urinarias. Tanto es así que cada vez que viene una mamá con dolores, algias pelvianas, de rutina generalmente se pide un cultivo de orina para descartarlo. En tu caso, has tenido dolores, has tenido contracciones, y por eso te internaron infecciones urinarias. ¿Fiebre tuviste? Seguramente seguiste una semana los antibióticos y te tenés que hacer una... Bueno, este enoc no quiere hasta el pie, puso adelante la cara. Acá estamos viendo la columna. Este córafo nos permite tener un mayor ángulo. En la columna siempre buscamos los defectos de cierre, que está esto todo normal. Vemos dónde termina la médula. Este es un riñón. Columna. Y ahí está el riñón del otro lado. Dos riñones perfectos. Nos vamos hacia... Bueno, esas dos cosas que le cuelgan entre las piernas, son las bolitas. También acá siempre miramos, están los dos testículos en bolsa. Bien. Es enoc y no es enoca. Es enoca, no es enoca. Presentó el segmento de control del embarazo en Mamitas de Hoy. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo, con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D, con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. El servicio de obstetricia, Grupo Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón, mantendrá en este tiempo excepcional su atención diaria. Atenderán todos sus profesionales. La modalidad de atención será en el horario de 8 a 14 horas, en los consultorios de calle Bolívar 3342, segundo piso Mar del Plata. Se mantendrá el horario de monitoreo fetal de 8 a 13 horas en Clínica Pueyrredón, en la calle Jujuy, consultorio de obstetricia, ex área de pediatría. A las consultas concurrir solo si es necesario, con un acompañante que deberá esperar en planta baja y será llamado si es imprescindible. Para cambios de turnos y consultas en general, comunicarse a los siguientes números. Preferencia de atención por WhatsApp. 223-603-1363, 223-582-8971 y el 223-519-7123, en este caso para consultas sobre ecografías y monitoreo. Se atenderá en estos números en el horario de 8 a 14 horas. Por favor, indicar en el mensaje DNI, apellido y nombre. En The Baby Store tenés las mejores promociones, con ahora 3, 6 y 12 cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promos con Fabacard, francés, Clipper, American Express, Provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Ya conoces a tu bebé en 5D. Si estás entre las 24 y 27 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy y el Grupo Materno Perinatal Pueyrredón te regalan una ecografía 5D. El sorteo se hace todos los meses. Mandanos un mensaje directo en el Facebook de Mamitas de Hoy o de Materno Perinatal Pueyrredón y ya estás participando. Conoce a tu bebé en 5D con Mamitas de Hoy. Porque sabemos que la espera de un hijo es un estado muy especial, hemos desarrollado un lugar donde encontrarás todo lo necesario para tu bebé. Dulce Regazo. Catres, cunas, rodados, bolsos, muebles, juguetes y la más cálida atención y asesoramiento. Dulce Regazo. Juan Bejusto 2613 entre Córdoba y San Luis. A metros del HPC. Y en el segmento de fertilidad, los doctores Débora Petrone y Alfredo Velera se refieren a cuando la pareja debe buscar ayuda médica para lograr el embarazo y cómo afecta la edad especialmente de la mujer para lograrlo. Si una mujer tiene menos de 35 años, puede esperar un año teniendo relaciones en forma frecuente, sin ningún método anticonceptivo. Y luego, si en ese año no ha logrado el embarazo, debería hacer una consulta con nosotros, con un especialista. Si la mujer tiene más de 35 años, lo recomendado es no esperar un año. A los seis meses de búsqueda, si no ha logrado el embarazo, concurrir a una consulta. Lo mismo si es una mujer que tiene algún antecedente importante. Esto es, alguna patología de base conocida, endometriosis, cirugías oválicas, alguna otra enfermedad que pueda hacer que tenga un compromiso a nivel reproductivo. Por supuesto que hay muchos estudios importantes para evaluar si una paciente tiene comprometida su fertilidad en general. Hay que evaluar el útero, las trompas, los ovarios, el factor masculino también. Pero específicamente, saber cómo estamos, dónde estamos paradas con respecto a nuestra reserva ovárica, con dos estudios lo podemos saber, básicos. Que incluso, aún tomando anticonceptivos, lo podemos hacer. Una es una hormona que se llama hormona antimuleriana, que es una hormona que nos indica con bastante seguridad dónde está parada esa paciente con respecto a la cantidad de folículos. El folículo es una estructura, como un globito de agua que contiene el óvulo dentro del ovario. Entonces, nosotros, obviamente, los óvulos no podemos verlos, porque son muy pequeños, microscópicos, pero sí podemos ver esos folículos ecográficamente. Si podemos contar qué cantidad de folículos hay en una ecografía, podemos estar sabiendo aproximadamente qué cantidad de reserva de óvulos le queda a esa mujer. Y esos folículos generan esta hormona que nombré previamente, que se llama hormona antimuleriana, que a cuanta mayor concentración de esta hormona la paciente tenga, mejor va a ser su reserva ovárica. Entonces, si queremos evaluar básicamente cómo está su reserva ovárica, con estos dos estudios lo podemos saber. Y lo puede pedir un ginecólogo, cualquier médico que asista a la paciente en forma rutinaria y anualmente, se puede hacer este control como para saber dónde estamos paradas, ya desde los 30, 35 años, es un buen momento para evaluar esto y tomar alguna decisión dependiendo de dónde estemos paradas. Así que, ténganlo en cuenta, sobre todo si están pensando en postergar unos años su deseo de ser madre. Cada vez nos sentimos más jóvenes, pero que la reproducción no nos perdona esa juventud. Y eso quiere decir que ya a partir de los 30 años uno debería pensar que si no va a obtener un embarazo, porque no tiene proyecto, porque el proyecto es otro, es poder viajar cuando se levante la pandemia, es comprar un auto, es terminar de recibirse, es otras cosas. Es muy importante hoy tener la posibilidad de vitrificar óvulos o de congelar óvulos. Es una práctica que, gracias a Dios, hace 10 años atrás esto no se podía hacer. Y hoy una mujer puede guardar sus óvulos en un momento determinado, donde no tiene pensado todavía tener un hijo, y luego esos óvulos tener guardados en caso de ser necesario. Yo generalmente le hago el ejemplo de decirle que eso es un backup lo que va a ser, guardar unos óvulos. Primero, la primera pregunta que me dicen es, doctor, si usted me saca muchos óvulos, ¿me voy a quedar sin óvulos en el ovario? No. El ovario tiene más de 500.000 óvulos y la posibilidad de congelar 10, 15 óvulos no modifica la reproducción. Pero sí nos permite que el día de mañana, cuando esa mujer decida ser madre, en algún momento determinado por ahí no coincida con la posibilidad reproductiva. Ojalá que al poco tiempo, cuando ella decida, pueda quedar embarazada y no necesite de esos óvulos. Siempre digo que la reproducción natural es más barata y más divertida, entonces es mucho más gratificante. Entonces, uno puede tener ese backup, esa posibilidad de guardar esos óvulos, para que el día de mañana, si es necesario, lo utilizaría. Hay una cosa que es maravillosa y que a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo después de 30 años de especialista, es que como una mujer de 30 años que congela a los 30 años, a los 49 años quiere tener un hijo y utilizando sus óvulos de esos años, de los 30 años, la tasa de embarazo de esa mujer va a ser de una mujer de 30 años. Entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí estamos dando el primer ejemplo y el primer tip importante en la reproducción. Habló la doctora de cantidad de óvulos y estamos hablando ahora de calidad de óvulos. Entonces, no solamente puedo tener muchos óvulos, sino que esos óvulos tengan la calidad suficiente para podernos dar un embrión con una estructura cromosómica, nosotros le llamamos euclodía, o un número de cromosomas normales para tener un embrión. Eso quizá es un dato muy importante para entenderlo, porque no siempre un óvulo me va a dar un embrión y no siempre un embrión me va a dar un hijo. Entonces, siempre ha habido discusiones filosóficas, religiosas, pero hoy nos encontramos que sabemos que las mujeres, desde que ovulan hasta los 35 años, el 50% de esos embriones que forman tienen alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida. ¿Qué quiere decir? Que le sobran o le faltan cromosomas, además, algún par tiene un triple, otro par, en vez de tener un par, tiene uno solo, y esas anomalías cromosómicas que se dan al azar, que no tienen nada que ver con la enfermedad del paciente, sino que es la unión de ese óvulo y ese espermatozoide, nos da un embrión que no va a implantar. Una mujer que pasa a los 40 años, el porcentaje de embriones con alteraciones cromosómicas supera el 80%, y a partir de los 40 hasta los 44, ese porcentaje va siendo cada vez más acentuado. Entonces, muchas veces uno le dice al paciente, el secreto sabe cuál es conseguir el óvulo de oro con el embrión de oro para que podamos tener ese embarazo. Repito, entonces, el concepto es la cantidad de óvulos que se tienen que tener, que es lo que comenta la doctora recién, y la calidad ovocitaria que nos permita dar ese famoso embrión de oro, como me gusta llamarlo a mí, que es menos científico, pero que en realidad es el secreto de tener un hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De las mejores promos con Fabacar, francés, clipper, American Express, provincia y Galicia. ¡No te las podés perder! De Baby Store, San Luis Casi Bolívar. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo, con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. Ahora ya podés comprar en Lencería Lupita. No te muevas de tu casa. Háblanos por WhatsApp, compras y te lo llevamos a donde vos quieras. Todo lo que necesitas. Lencería prematernal, truzas, fajas, protectores, pantuflas, camisones y mucho más. Mandanos un mensaje al WhatsApp 223-305-9564. Te responde Paola Landa con todo lo que necesitas. Y seguinos en las redes Facebook e Instagram como Lencería Lupita. Con Lencería Lupita, compras por WhatsApp y te lo llevamos a tu casa. Porque sabemos que la espera de un hijo es un estado muy especial, hemos desarrollado un lugar donde encontrarás todo lo necesario para tu bebé. Dulce Regazo. Catres, cunas, rodados, bolsos, muebles, juguetes y la más cálida atención y asesoramiento. Dulce Regazo. Juan Bejusto 2613 entre Córdoba y San Luis, a metros del HPC. En The Baby Store tenés las mejores promociones. Con ahora 3, 6 y 12 cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promociones con Fabacato, francés, clipper, American Express, provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante en nuestras redes sociales. En facebook.com barra mamitasdehoy. En Instagram como mamitasdehoy. En Twitter, mamitasdehoy. Nuestro canal de YouTube, Mamitas de Hoy, donde es importante que ustedes se suscriban y que le den like al contenido que ustedes deseen. Y también, por supuesto, nuestra página web, que es www.mamitasdehoy.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la semana que viene. ¡Chao! La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.